¡Feliz Navidad! Usted puede perder cualquier cosa menos dinero ¡Cuánto pesado, chocodino! Si yo pudiera hacer lo que sería la tocada Todo imbécil que fuera encontrado en la calle ¡Qué miedo! ¡Segres Navidades, tío! ¡Buenas noches! Y deseo también un buen año nuevo ¡Buenas noches! ¡Nueves! Hace que el 5-13-13 Con la puerta de la venta ¿Listo bien? ¡Lleva a empezar! Santa's got a beard that's long and white Santa's got a beard that's long and white Who comes around on a special night Santa comes around on a special night